Si sale rosa, me como el sushi que me compré. Si sale verde, me lo como yo. ¿Qué? ¿Ya te salió? Esto está al revés, mija. ¿Qué entusias nos haces los palillos? Si sale amarillo, yo. Ahí está. Ahí está. Si sale verde, yo. Por menso. Si sale verde, yo. Espérame, Jorge. Es que... Ya. Tienes que se como ver. Mira, mira, mira. Si sale rosa, yo. Amarillo. Si sale... ¿Qué otro color hay? Azul. Si sale azul, yo. No, no hay azul, menso. Si sale rosa, yo. Ahí está. Ahí está. Lo hace con una mano, con una mano. Ey, ey, ey. ¿Qué le pongo chile? Si sale rosa, yo. Porque me encanta. Mira, rosa. Si sale rosa, yo. Ahí está. Devuálmelo. Lo voy a escupir para la próxima, ¿eh? Toma. Ah. Ah, sí puedo. No, así no es. Sí puedo. Así no es. Pero sí puedo. A ver. Me vas a dejar comer, se me está deshaciendo el sushi. Mira. Amarillo yo. Mira. Mira. Me sale amarillo yo. Ahí está. Ahí está. Ya. Y lo vas con las dos manos, porque yo quiero. No es como tú digas. No, no, mano. No, 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 no. Mira, escúpelo. Es un chile. A ver si se ve bien bueno. Este sí se ve bueno, chiquitísimo no voy a poder comer. Ah, sí, pues me hace falta apurarme. Ahí se le ha verde yo. ¿Ya? Amarillo. Se le ha amarillo yo. Sí, pude. Con un ojo la mano. Es que. Tú comes bien rápido. Ah, pues. También te lastima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.